Oh, sí, qué bueno. Vale, pues ya está. Vale, gente, lo tenemos. Lo tenemos, chequillen. A ver, un momento que haga esto grande, para que lo vean bien. Vale, chavales, nueva tier list. Ahora que han sacado... Creo que no hacemos tier list. Bueno, sí, cuando sacaron a Geraldo, ¿no? Cuando sacaron a Geraldo, hicimos tier list. Pero como he jugado recientemente con bastantes héroes, vamos a rehacerla, ¿vale? Entonces, chavales, entonces, chavales, vamos allá. Quincy. Empezamos. Quincy, tier de... No, no. No, gente. Quincy es el peor héroe, pero es el más barato, ¿vale? Además detecta camuflados y explota metálicos. Quincy es fácil tierve, es el héroe base, ¿vale? Hay muchos héroes peores que Quincy por el mero hecho de que cuesta mucho de sacarlos. Quincy es genuinamente buen héroe, ¿vale? Y os lo estoy diciendo en serio. Ya sabéis que yo soy el hater de Quincy Máximo. Pero es que Quincy me ha hecho chimps que con otro héroe no sería posible, ¿sabes? Entonces, ve de basado, exacto, chavales. Quincy ve de basado, ¿vale? Luego tenemos a Ezili. Ezili... Es que la verdad es que desde los balanceos creo que todos los héroes son realmente buenos. Entonces, los que ponga arriba y abajo van a... No tienen por qué ser peores, ¿vale? Vamos a hacer las clásicas tierles. Vamos a hacer las clásicas como siempre, tío. Vamos a poner una arriba en blanco que se llamará God para el único e inigualable mejor héroe. ¿Cuál será? ¿Cuál será? No se sabe. Eh... Rotos. Muy buenos. Muy buenos. Buenos. Eh... Me... Malillo. No creo que vaya nadie en malillo, ¿eh? Realmente... Mirándolos así... Bueno, ya veremos. Eh... Vale. Siguiente, ¿no? Ezili. Ezili. Ezili, no. Eh... Wen, perdón. He dicho Ezili 20 veces, ¿verdad? Wen. Eh... Mediocres. Mediocres es el meh. Wen es meh. Creo que es peor que Quincy. Porque creo que le hacen demasiado daño los antimagia. Es muy bueno igualmente para las primeras rondas. Creo que el fuego pierde un poco de efectividad en rondas altas. ¿Vale? Para las primeras... Para Erli creo que es de lo mejorcito que puedes hacer. Te resuelve el problema de los... De los emplomados. Por ejemplo, si vas a hacer solo primarios es buenísima. Pero creo que se queda un poco... Creo que hay muchas mejores opciones, ¿vale? Básicamente Adora es Wen, pero bien. ¿Sabes? Entonces... Tío, te voy a decir algo más. Voy a subir a Quincy a muy buenos. No me escondo. Quincy es muy bueno. Ahí está. O sea... Quincy tiene mucho rango. Revienta camuflados. Revienta emplomados. Tiene unas habilidades bastante buenas. Quincy es muy bueno, tío. Revienta antimagia. Revienta congelado. Bueno, sí, congelado revienta con las bombas. O sea... Este hace de todo. ¿Vale? Y es más cara, claro. Es más cara que Quincy. Siguiente. El compañero Striker Jones. Striker Jones es fácilmente el peor héroe individual. ¿Vale? Como habilidades individuales. Que existe Striker Jones. Es fácilmente el peor héroe. Pero... Pero... La estrategia de Striker Jones con cañones y morteros. Es fácilmente la estrategia más rota del juego. Para mí es la segunda más rota del juego. Lo voy a poner como bueno. Solo te vale para eso. Está muy roto cuando haces eso. Pero es que solo te vale para eso. O sea, no te vale para nada más. Es muy poco... Eh... ¿Cómo decirlo? Muy poco versátil. ¿Vale? Muy poco versátil. Eh... Luego tenemos a... Ovin. ¿Vale? Ovin... Le tiene mucho hate. Hay gente que le tiene mucho hate. A este héroe. Yo creo que es muy bueno, tío. Ovin te da un... Inicio brutal. Revienta emplomados. Lo cual siempre al inicio es un problema. Puede reventar camuflados con sus habilidades. Y sus habilidades en late game son muy buenas. Porque la... Lo que absorbe globos absorbe muchísimos moabs y tal. Los pinchos no sirven para tanto. Pero... Además de todo eso... Buffa a los monos mágicos. Como el mago. Que el mago de la tierra de abajo. El mago XX5 es igual de las torres más rotas del juego. Si no la que más. Y el druida. También es de las torres más rotas del juego. Y este cabrón buffa a esos dos. Al druida lo buffa al doble. Entonces, yo lo considero de las mejores torres. De hecho, cuando desbloquean los primeros cuatro. Eh... No, son estos cuatro. El que más acabas usando es Ovin. Porque te da cosas que estos no te dan. ¿Sabes? Este también te buffa el mago de fuego. Pero solo de fuego, ¿no? Entonces... Lo considero de las torres más versátiles del juego. Lo mismo. Para Chimps, bien increíble. Luego tenemos a Capitán Churchill. ¿Vale? Es fácilmente de las torres más fuertes a nivel 20 del juego. Pero... Lo voy a colocar en malillo. ¿Por qué? Cuesta muchísimo de sacar. No es tan bueno en DPS comparado con otras torres que valen mucho menos. Y requiere la misma experiencia que Adora o que Corvus para subirlo a nivel 20. Y al contrario que Adora o Corvus, no puedes acelerar esa experiencia ganada, ¿vale? Con Corvus sacrificas mana y con Adora sacrificas torres y subes muy rápido en el nivel. Con Corvus no tanto, con Adora sí. Pero con este no puedes hacer nada. Simplemente te quedas ahí sin hacer absolutamente nada, ¿vale? Y te quedas esperando y mirando como un bobalicón. En mi opinión, Gwen con la estrategia de tiratachuelos de fuego estaba bastante rotilla. Ya, pero si contásemos solo una estrategia, a Stryker Jones lo podríamos en God. Porque la estrategia de los cañones de Stryker Jones es fácilmente la más rota del juego. Pero estamos hablando del héroe en general, no de una estrategia. ¿Sabes? Luego tenemos a Benjamín. Benjamín está... A ver, lo pondría en roto. Pero no puedes usarlo en chimps. Claro. Pierde. Pierde mucho si no lo puedes usar en chimps. ¿Vale? Quiero decir, en rondas normales parece que tengas un por dos de dinero porque te da el doble por ronda. Te da cien extra. En las primeras rondas es una barbaridad. Te ayuda con moabs y tal porque hace que no salga nada de dentro. Incluso con cerámico se hace que no salga nada de dentro, lo cual es maravilloso. Pero claro, la clave es que te da más dinero. Y en chimps no puedes hacer eso. Entonces se queda un poco flojillo en ese tema, ¿no? Lo ponemos muy bueno porque dinero por la cara... Ya está, ¿no? Dinero por la cara es lo que hay. Siguiente, Ezili. Sabéis que yo tenía mucho cariño a Ezili por el tema de que se carga bats solo pulsando un botón. Y si estuvimos haciendo la tier list de cuál es el mejor héroe en la ronda 300, pues seguramente Ezili iría a God. Pero, como estamos contando como las cosas normales, ¿no? Imposivo al 1 o hasta la ronda 100, Ezili es malilla, tío. Ezili es malilla. Me jode. Pero no la puedo poner al nivel de... Creo que estos todos son mejores que Ezili en la mayoría de momentos, ¿sabes? Es una lástima, pero es lo que hay, gente. Es lo que hay. Estos dos son los héroes que menos me gustan actualmente. Y me siguen cantando lo de Ezili, ¿sabes? Ezili peor que Gwen, no sé. Yo creo que sí, creo que bastante. Porque al menos con Gwen tienes estrategias muy fuertes, como la de magos de fuego o tiratachoras de fuego. Pero con Ezili no tienes eso. El tótem, que es fácilmente su segunda mejor habilidad. No la puedes usar en Chimps o Imposivo Alun. Yo la veo flojita, la verdad. Yo lo veo flojito. Luego tenemos a Pat. ¿Pat? Está... Pat está muy fuerte. ¿Pat podría estar roto? ¿Pat podría...? Es que no creo que esté roto. Es que realmente solo considero que hay dos héroes. Hay dos héroes rotos ahora mismo. Pat es muy bueno. Pat es la polla. Porque te ralentiza los balloons. Una barbaridad. Pero tiene un rango muy chiquito. Entonces hay muchos mapas en los que Pat directamente no te sirve para absolutamente nada. Se tiene el mismo problema que tiene Sauda. Pero en los mapas que sí que van a pasar un par de veces los balloons por ahí, Pat está rotísimo. Entonces yo creo que en general Pat es muy buen héroe. El stall que te hace de los MOABs... De hecho, lo vamos a poner el primero por aquí de estos. Este es el orden que me gusta. Vale. Pat es bueno para prácticamente todas las situaciones que hay. En rondas altas, como la 98 por ahí, es buenísimo porque te empieza a frenar a todos los balloons. Más que si tuvieses un pegamento ahí. O sea, se puede usar en el agua además por la putísima cara, tío. Pat es muy, muy bueno. Luego tenemos a Adora. Adora es de los mejores DPS del juego, como le pasa a Churchill. Pero creo que es demasiado habilidad dependiente para lo que es un... O sea, por ejemplo, Geraldo o este o un poco más, son muy habilidad dependientes. Pero sin sus habilidades siguen siendo buenas torres. Adora no. Adora sin sus habilidades se queda bastante, bastante fría, ¿sabes? Se queda como que hace poquito. ¿Es mejor DPS que Quincy o que Obin? Sí. Pero tiene menos utilidades. Tiene menos combos. El combo del ninja con Adora ya no está tan fuerte como estaba antes. No la puedes poner de inicio porque es carísima. Tienes que ir sacrificando torres para que realmente sea buena. Tiene carencias Adora, tiene carencias Adora. Y lo mismo le pasa para mí a Brickwell. Brickwell tiene una habilidad que es Jesucristo. Jesucristo, la habilidad de la mina es literalmente de las mejores habilidades del juego. Fácil, fácil, fácil top 5 habilidades del juego, su habilidad de la mina. Pero no puedes controlarla muy bien porque si se te cuela un MOAB de mierda que no te haría falta, la habilidad se pierde porque se gasta por ahí. Tú querías acumular unas cuantas para el VAT pero se ha colado un DDT y el DDT se las ha absorbido. Se van a la mierda. Solo vale si hay agua también, ¿sabes? Si el agua está incluso alejada no te vale porque la bomba nunca va a explotar. Entonces tiene sus problemillas. Tiene sus problemillas, la verdad. Pero en general creo que es buen héroe. Etienne un poquito más de lo mismo. Etienne tiene algo que no tiene ninguno más que es lo de darte detección de camos en todo el campo. Porque eso me parece maravilloso, rotísimo. Es un poco malillo en general. Pero su habilidad del UAB es comparable a la habilidad del Fénix, del Mago. Lo cual es rotísimo. Y cuando llega al nivel 20 se transforma en un DPS muy, muy bueno. La cuestión es que llevarlo al nivel 20 cuesta demasiado. Entonces lo voy a poner en buenos. No lo voy a subir a muy buenos. Lo voy a poner el mejor de los buenos. El mejor de los buenos. Pero no lo puedo colocar al nivel de estos. Y a mí me encanta usar Etienne porque es como el héroe en el que te pones y te olvidas un poquito, ¿vale? Y ya te da la detección de camos y tal. Pero realmente cuando vas a jugar una partida seria o una partida en la que se te va a dificultar un poco la cosa, Etienne no es la solución. Muy aleatorio, muy RNG los drones muchas veces, tío. A veces pillan un ángulo bueno y se cargan todo y a veces fallan. Además es francés, gente. Amé. No, no, vamos a dejarlo ahí. Lo dejamos en bueno, siendo francés. Francesa. Luego tenemos a Sauda. Sauda lo acabamos de comprobar antes. Sauda sigue haciendo un daño absurdo. Si lo combinas con el pegamento, el daño está rotísimo. Se carga rondas altísimas. Sus habilidades son muy, muy buenas. Vale poquísimo. La puedes poner directamente en Chimps. Y hasta la ronda 40 prácticamente no necesitas ayuda de nadie. Detecta camuflados. Sauda iría rotísima si no fuera porque su rango es muy pequeño. O sea, Sauda se quedaría en rota si su rango fuese un poquito más grande. Pero no es así. Y no es así. Así que la vamos a poner por la primera de muy buenos. Pero no va a rotos precisamente por eso, ¿vale? Precisamente por eso. Vale. Luego tenemos a... El Sai. La compa otaku. La compa otaku, gente. Sai tiene top 3 mejores habilidades del juego. Sai tiene matar MOABs y BFBs y Zomx de un golpe, lo cual no hace nadie más, salvo Ezil y con su habilidad. Estaría rotísimo solo por eso. Iré de test. Pero... Ataca todo el campo además. Pero... Es muy caro de sacar el inicio y sube muy lento de nivel. O sea... Sai sube al nivel en el que revienta MOABs cuando ya los MOABs no son un problema. Y sube al nivel en el que revienta BFBs cuando ya los BFBs no son un problema. Y sube en el nivel, que es el nivel 20, en el que revienta Zomx cuando los Zomx no son un problema. Además que tienes que gastar algo de dinero para las rondas altas. A partir de la ronda 95 fácilmente puede ser el mejor héroe. Pero le cuesta muchísimo de normal. No lo puedo poner en roto, lo pongo en muy bueno. Su habilidad está rota, ¿vale? Creo que han balanceado muy bien esto, ¿eh? Porque antes estas dos estaban aquí arriba antes. Y después de los nerfeos, pues ya no tanto. Y... Me mola cómo han dejado a la mayoría de los héroes. Estos no me gustan mucho por cómo están diseñados directamente. Esto es un problema, creo que es el diseño más de lo fuerte que sean y tal. Luego tenemos a Geraldo. Gente, Geraldo y Corvus. Geraldo y Corvus. Más o menos son el mismo héroe. Pero, uno va por el tema de apoyo y el otro por el tema de daño. Precisamente por eso, Geraldo se lleva el god y Corvus se lleva el roto. Ambos están rotísimos. Ambos son los héroes más rotos del juego. Geraldo sigue necesitando un poquito más de... Dicen que este ahora mismo es el héroe que más habilidad necesita. Puede que habilidad como tal sí, pero Geraldo requiere conocimiento. De las rondas venideras para que sea realmente bueno. O sea, tú puedes ser el tío con más habilidad, pero si no sabes que... Lo que tienes que hacer con Geraldo en la ronda 95, 96, 97, 98 y 99, la cagas. Porque son las rondas más importantes de Geraldo. Apoyo. Es apoyo, tío. Le da detección de camuflados a la gente. Da dinero. Es que da dinero, tío. Pero también es verdad que, al contrario que Geraldo, Corvus no requiere de dinero extra. Por lo que a la hora de usar un héroe para jugar otras torres, Corvus puede ser el más roto de todos. O sea, los dos podrían ir a god, ¿eh? Los dos podrían ir a god. Pero sigo considerando que Geraldo está un poco más roto. ¿Sabes? Sí que es verdad que te requiere más dinero y tal. Pero, tío. Es una putísima barbaridad lo que hace Geraldo, ¿sabes? Es muy bestia. Y Corvus, tío, lo acaban de meter y Corvus se va a llevar un nerfeazo. El problema de Geraldo también es un poquito como estos. Es el diseño. Tú no puedes nerfear a Geraldo para que esté aquí. Porque por diseño, o está aquí o está aquí. ¿Sabes? Es el problema que tienen estos. Es igual que este. Este por diseño vale muchísimo y es lo que le quita puntos para empezar. Y tiene mucha XP. Si este valiese lo mismo que vale a Dora, y si subiese igual de rápido que Pat, este se sube a rotos, tío. Pero, claro. ¿Sabes? Está ahí, ahí. Y Ezili lo mismo, tío. Ezili, si de pronto fuese mucho mejor DPS y no dependiese de su habilidad para matar moaps, también la subiríamos un montón. Y Geraldo, tío, si lo sigue nerfeando, va a pasar de ser el mejor a ser el peor. Entonces yo prefiero que Geraldo esté ahí. Roto, ¿no? Roto. Y Corvus también, tío. O sea, están rotos, pero te requieren gastar una atención en esas torres que no gastas en ninguna otra. ¿Vale? Un poco como a Dora, lo que pasa es que es mucho menos útil. ¿Sabes? A Dora son tres habilidades que tienes que ir turnando continuamente y estos son muchísimas más cosas que tienes que hacer. Pero siguen siendo los mejores. Precisamente por eso son los mejores y precisamente por eso hay mucha gente que los considera los peores. Pero eso es 100% skill issue. ¿Sabes? 100%, tío. Son los héroes más rotos del juego. Y Corvus habría que ver, tío. Habría que ver. Es lo que os digo, ¿eh? Ambos podrían ir a God y ambos podrían ir a rotos. Pero sigo considerando a Geraldo un poquito mejor por el hecho de que Geraldo realmente combina con otras torres y Corvus no hace eso. Corvus es muy de ir solo a su puta bola, ¿sabes? Lo cual tampoco está mal, ya que tienes que estar tan centrado en él. Esa es mi nueva tier list. Creo que ha variado mucho con el tiempo. Me acuerdo al principio que a Zilly la ponía muy fuerte porque reventaba bats, pero es que tampoco es... Empiezo a pensar... O sea, empiezo a entender que hay rondas más chungas que un VAT. O sea, sí, hay muchas formas de cargarse un VAT y esas rondas cuestan algo más. Y es lo mismo, tío. Fijaos que aquí abajo están los héroes que... que menos combinaciones tienen, por así decirlo, ¿sabes? Estos héroes tienen muchos combos. Bueno, Sai igual no. Sai directamente lo que tiene es una habilidad muy rota. Pero estos héroes tienen muchos combos entre ellos, tío. Un alquimista con Quincy lo hace muy bueno. Los turistas con este lo hacen muy bueno. Monitos primarios con este lo hacen muy bueno. Sai, ¿no? Pero el mono de pegamento con Saudal hace muy buena. Y un alquimista... Esta con el ninja va muy bien. Esta con barcos y submarinos va muy bien. Este con los cañones. Este con cualquier torre, porque les da detección de camuflado a todos. Y estos no van tan bien con... O sea, no tienen un combo tan claro. El alquimista no va muy bien con esto. ¿Sabes? La mono aldea le da cosas, pero como también tiene detección de camuflado, tampoco es que le sirva una barbaridad. Lo mismo con esta, ¿sabes? A estos sí que van muy, muy, muy guay. Y ya estaría, chat. Esa es la nueva tier list. Dejadme... Díganme qué opinan, como siempre. Con respeto. ¿Vale? Muchas veces veo unas peleas en los comentarios que le auscino. Con respeto, gente. Y ya está. Y ya está. Y esto creo que es lo más debatible ahora mismo. Si... Si Benjamín está más roto que Corvus. Esta es la... La duda más grande es si Benjamín está más roto que Corvus. Es que te... Cositas. Cositas. No, yo creo que es buena tier list. Yo creo que es buena tier list. Eh... A ver. Vamos a cerrar esto. Ahora sí podemos jugar al Legonite, chavales. Vamos a jugar al Legonite. 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 Vamos a jugar al Legonite.